Esto perfectamente representa el PNP buscando jóvenes y los jóvenes pichándole pa'l carajo. Aquí en este video ustedes pueden ver que Pierluisi es el Joe Biden borigua, mira eso. ¡Ay, Dios mío! Ok, ¿te diste cuenta? Mira otra vez. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! Chicos, tú te lo ves cuando no te quieren. ¡Ay, no! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Alejate, Satanás! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! Mira la otra en sí. Ella no means no, Pierluisi. No means no. Tú no aprendiste de lo que pasó en el verano. ¡Pierluisi, si ni siquiera hay contacto visual que nos interesa! ¡Dios mío! Para quien tiene el contexto de esto es que Pierluisi estaba en una navitruya de esa en Plaza del Sol y dijo, bueno, ya que yo soy el candidato que no necesita consentimiento de nadie para meterme donde nadie me llama, pues, pues, hola. Hola, ¿quieres un beso? No, no me importa. Como quiera loco. Como quiera loco. Mira, no. ¡Dios mío! ¡Pierluisi, por favor! ¡Pierluisi, por favor!